¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien Y bueno, hoy les tengo un pequeño video donde les voy a enseñar a cómo hacer diamantes infinitos Voy a bajarle esto aquí, esto aquí Esto para que vea mejor y no se les ve tan feo a ustedes O eso espero Bueno, como están escuchando, tengo un nuevo micrófono Estoy hablando bajito porque si hablo fuerte, se escucha horrible Y bueno, como dice el título, les voy a enseñar a hacer el bug de los diamantes infinitos Y es muy simple, lo único que tenemos que hacer es O tenemos que conseguir un pistón, una antorcha, una level de estos de redstone Level, una antorcha Repeaters o repetidores, build o lo que quieras Cualquier material que sea Y el bloque que quieras multiplicar Bueno, para empezar vamos a poner el pistón de esta forma Con una moto Apuntando para un lado hacia allá Y no, bueno, primero vamos a hacer el reloj Vamos a poner un repeater de esta forma Y otro repeater de esta Uy, ahí estamos Deben de estar en 0 los dos Y después los conectamos Recuerden de estar volteados Ahora, con una antorcha de redstone Lo que vamos a hacer es ponerle y quitarla rápido Así como, algo así Y, uy Bueno, ahí fallé Vamos a acomodar esto Ahí está Y, ah, no se puso, Dios Bueno Ahí está Y no sé por qué no funcionó Ahí está Así es como tiene que quedar Tiene que estar pulsando demasiado rápido Así Y lo siguiente que hay que hacer es Poner un pistón De esta forma O de la que quieras Y de esta parte de aquí Poner el bloque que quieras Y enfrente el bloque que quieras multiplicar Ahora Lo que vamos a hacer es conectar esto al reloj Y como ves El pistón se mueve demasiado rápido Y empuja el diamante Lo empuja y lo regresa Lo empuja y lo regresa Entonces lo que tienes que hacer es Utilizar un Del mismo material que Pudiste atrás O utilizar este Y ponerlo Cuando esta cosa se haga para atrás Uy No No Bueno, esto puede tardar Ya que está difícil Pero ves Como sacó un nuevo Esto es Bueno, no es tan difícil de hacer Materiales se consiguen Uy, uy, uy Hiperlagazo Ya No Bueno Como ves sacó otro más Y no sé por qué me dio tanto lag de repente Ay, deténganse, deténganse Estamos Ya Bueno, esa cosa me está dando lag Horrible No sé por qué Bueno, otra vez Ahí está Bueno, vamos a volverlo a intentar Para que les quede bien Y ahí está otro Ahí está otro Bueno, es que ¿Qué estoy haciendo con esto? Ay, qué pendejo soy Bueno, ahí está otro Con la world O sea que solamente tienes Bueno, aquí ya Se la llevó Ja Vamos, vamos Vamos Ahí está otro Ahí está otro Ahí está otro Ahí está otro Y bueno, te lo puedes llevar así Y como ves Diamantes infinitos Materiales infinitos Y puedes hacer lo que tú quieras Así que bueno En sí Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Darle me gusta al video Y nos vemos hasta la siguiente Un saludo Chao Chau 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 Chau